Zapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapat Te dijimos que fantástica, que hermosa, extraordinaria es esta fiesta Yo te dije que no faltas y perdiste todo el tiempo haciendo siesta Te dormiste con el culo destapado, te agarró un poco de tos, con pulsa Fiesta, que fantástica, fantástica esta fiesta Que fantástica, fantástica esta fiesta Esta fiesta con amigos y si quiero Que estés negro porque todas las estrellas se vinieron a la fiesta Entonada enseguecida, tan romántica y violenta como esta Que te vuela la cabeza así que tome patichitas rojas de colores Fiesta, te dijimos que fantástica, que hermosa, extraordinaria es esta fiesta Yo te dije que no faltas y perdiste todo el tiempo haciendo siesta Te dormiste con el culo destapado, te agarró un poco de tos, con pulsa Fiesta, que fantástica, fantástica esta fiesta Que fantástica, fantástica esta fiesta Esta fiesta con amigos y si quiero Desaparecer, desaparecer Desaparecer, desaparecer Desaparecer, no volverte a ver Desaparecer 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 No volverte a ver Desaparecer Gracias por ver el video.